en el número anterior. Luego de encontrar a Paradigma en la luna de hielo, la fundación la cuestiona sobre su decisión de trabajar con la orden imaginada, a lo que ella le cuenta que lo hizo únicamente para salvar a la gente inocente de la isla, y la orden aceptó trabajar con ella porque pensaron que Catus podría ser una amenaza para el punto cero. Luego de escuchar esto, la fundación acepta trabajar con Paradigma, aunque aún no confía en ella al 100%. Y ahora el problema es que no pueden activar al Mecha, pues no poseen una fuente de energía lo suficientemente poderosa como para activarlo. Sin embargo, Iron Man recuerda que Jones, la imaginada y compañía se encuentran en el universo 616 buscando un cristal del punto cero, mismo que podría tener la energía suficiente para reactivar al Mecha. En el universo 616, nuestros personajes favoritos viajaron a Savage Land para buscar al Dr. Estragon, quien aparentemente robó el cristal de Wakanda. Durante un descanso, se nos revela que Jones y básicamente toda la orden imaginada posee la inmortalidad, al menos durante el tiempo que estén en la isla. De igual forma, se revela el pasado de la imaginada y que esta es hija de Geno. Luego de esto, ella y Wolverine protagonizan uno de los momentos más épicos de la historia de Fortnite. A la mañana siguiente, el equipo encuentra al Dr. Estragon, pero descubren que él no es más que un peón y que el verdadero ladrón del cristal del punto cero es el Alto Evolucionario, quien utilizó el fragmento para crear nuevas y mejoradas criaturas. La batalla comienza, pero con ayuda de Shuri, Spider-Man logra infiltrarse en el laboratorio del Alto Evolucionario con el objetivo de recuperar el fragmento cero, y se topa con algo inesperado. El Dr. Doom ya tenía el cristal en su poder, este se burla de Spider-Man y cruza un portal a la realidad cero. Sin perder tiempo, Jones y el equipo lo persiguen, dejando al Alto Evolucionario bastante preocupado, pues al estar con el cristal cero, este descubrió que el final de absolutamente todos los universos está por ocurrir. Por mis ancestros, Spider-Man ya estuviste en la realidad cero una vez, así que dime ¿qué rayos es esto? Bueno Shuri, voy a arriesgarme diciendo que es la luna de hielo. Hablamos un poco de ella cuando estuve en la isla. Oye Jones, ¿este lugar siempre es así de frío? Por lo que escuché usualmente es mucho peor, pero seguramente tus amigos Thor y Storm estén conteniendo una parte del frío. Yo puedo extender un poco mi campo de fuerza. No nos protegerá totalmente del clima, pero ayudará. Wolverine, quédate cerca de mí. En otras circunstancias me encantaría hacer eso, imaginada. Pero no te preocupes, mi factor curativo me mantendrá con vida el tiempo suficiente para descubrir a dónde se fue el Dr. Doom. Quiero decir, él no habría venido aquí si no tuviera una buena razón para hacerlo. Además, puedo oler hierro fundido en esa dirección. Aquí, parece un castillo que ha estado abandonado por años. El hielo y la nieve lo cubrieron casi por completo. Creo que no me habría dado cuenta de que es un castillo si no fuera por la puerta. Ya veo, el Vibranium Antártico puede derretir el metal, así que Doom debió haberlo usado para entrar al castillo junto con el fragmento cero. Además, destruyó el resto de seguridad del castillo. Eso lo hace más fácil de seguir. Mira todo esto, parece que no toda la carne se sirve gratis. Ahora que ya no estamos en el frío, yo me siento como un pedazo de carne. Aquí hay tecnología, artefactos, incluso seres. Y lo único que los une es que al parecer todos están muertos. ¡Ey, por aquí! Este es el Rey Helado. La orden imaginada siempre quiso saber qué le había pasado. Él trajo un infierno a la isla durante algún tiempo. Incluso luchó contra un tipo de lava llamado el prisionero. Y todo eso condujo a que el monstruo gigante fuera liberado. Me pregunto si seguirá con vida. ¡Espera, no lo hagas! ¡Oh, oh! Saludos, visitantes. Y felicidades por llegar con vida hasta el salón de mi trono. Es un verdadero logro. Sin duda tienen preguntas. Y con esta hazaña, se han ganado las respuestas. Una vez tuve otro nombre, pero ahora me conocen como el Rey Helado. Hace incontables años, yo y mis valientes aliados empezamos a recolectar objetos, criaturas, con mucho poder. Tanto que su existencia era peligrosa. Y mi peor temor se hizo realidad cuando mi camarada más fiel utilizó estos objetos para cambiar las realidades a su gusto. Me vi obligado a congelarlo, junto a mis otros caballeros y a todos los seres que habíamos adquirido dentro de nuestras fortalezas. Después traje mi luna de hielo aquí a una realidad que creía aislada y segura. Y, cansado de todo, decidí congelarme a mí mismo, para por fin dormir y hacerlo para siempre. Pero una tormenta cósmica desprendió el fragmento de la luna que contenía mi castillo. Ese fragmento golpeó la isla que se encuentra debajo de mi luna. Al derretirse el hielo, me desperté y sentí el peligro. Mi viejo aliado, ahora convertido en enemigo, el prisionero, escapó. Así que luché contra él, tratando de evitar que desencadenara peligros aún mayores. Pero fallé. Si bien pude acabar con el prisionero congelándolo debajo del agua por toda la eternidad, una amenaza mayor se liberó. El devorador intentó apoderarse del punto cero. Sin embargo, fue detenido, pero no gracias a mí. Fallé en mi misión, y eso es algo que no se puede volver a repetir. Después regresé aquí, a mi luna, y la transformé en un lugar inhabitable para cualquier criatura, viva o no. Y lamento informarles que su presencia aquí demuestra que son demasiado peligrosos para permanecer libres, así que por bien del universo se quedarán aquí como parte de mi colección. Sin embargo, los felicito, porque ser parte de mi colección es un gran honor. También expreso mis condolencias, porque este será su último día. Lo siento, ¿podrías repetir eso último? Ya lo escuchaste. Todos vamos a morir aquí. El lugar se está poniendo más frío. Oh, oh, lo siento, estaba reuniendo información. Es lo que hago. Bien por ti, Jones. No podemos perder el tiempo discutiendo. Imaginada, intenta contactar a tus aliados. Necesitamos advertirles de que el clima está a punto de empeorar. Momentos después. Fundación, ¿me copias? Parece que tu transmisión está siendo interferida por otra señal. Y bueno, creo que esa es una señal para bajarnos de la luna ahora, en otro lugar de la luna de hielo. Estamos en medio de algo importante, imaginada. Hemos reconstruido el mecha, pero dependemos de ustedes para activarlo. Por favor, dime que ya conseguiste el cristal cero. ¿Ya lo consiguieron? Cállate, es lo que acabo de preguntar. Trabajamos en eso. Es una larga historia, pero el punto es que saques a todos los que puedas de la luna. Si tenemos éxito, los veremos en el mecha. Y si fallamos, alguien tendrá que continuar la lucha. Imaginada afuera. ¡Espera! Doom está aquí. Ya activé mis escudos sobre nosotros. Acabemos con él. Por lo que veo, ustedes son como pollos sin cabeza que aún no saben que están muertos. Pero esta es una buena oportunidad para probar mi nuevo armamento. ¡Mueran! ¡Abajo! No sé si mis escudos podrán detener esta cosa. Eso no es justo. El Dr. Doom llegó al Black Friday primero. Sí, y se llevó todo. Es nuestro turno. Entendido. Muy bien, Doc. Prepárese para... No tengo idea de cómo se usa esto. ¿De dónde sacó eso? Él es Doom. ¡Yo soy Doom! Te lo dije. Si nuestras armas no funcionan, tomemos las suyas. Me gusta cómo piensas. ¡Ah! ¡Qué molestos! Pero hay muchas más de dónde vinieron estas. Para intercambiar, ¿verdad? Yo tomaré eso. Malditos impertinentes. Y a mucha honra. ¡Es suficiente! No tengo tiempo para castigarlos como es debido. Así que usaré el poder de la creación misma. Que... también puede destruir. Así que consideren esto como piedad. Ya descubrió cómo usar el cristal cero. No podemos hacer nada para contraatacar. Esto es malo. Y exactamente eso es lo que necesito. Para derrotar al Dr. Doom, mi hermano Tachala usó esta tecnología para hacer inerte cualquier vibranium procesado. Y yo lo alteré un poco para que afectara al vibranium antártico. Sin embargo, tiene corto alcance y requiere de una línea directa. Y muchas gracias por ayudar con eso, Dr. Doom. ¡El cristal! ¡Me encargo! ¡Ah! ¡No! ¡Regresa lo que es mío, insecto! ¡Yo te cubro, Spider-Man! ¡Dirígete al sur! ¡Lleva el cristal con el Mecha! ¡Considera lo hecho! ¡Si no muero congelado! ¡Ah! ¡Tontos! ¡Ustedes ya perdieron! En cuestión de minutos, Spider-Man morirá en esa tormenta. Y la pregunta es... ¿Ustedes también? ¡Ah! No hay mucho por aquí para columpiarme. ¿Este es el sur, verdad? Spider-Man a cualquiera que esté escuchando. ¿Alguien me copia? ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Es cierto! ¡Les dijimos que salieran de la luna! ¡Jeje! ¡Es muy gracioso! La verdad es que... me reiría si pudiera sentir mi cara. ¿Alguien tiene un poco de frío? ¡Al diablo con esto! ¡Estoy de acuerdo! ¡Cárgame! Y así es como termina. Dejen que la última cosa que puedan sentir sea... el sabor de la derrota. ¿Ah? ¿Qué es eso? Déjame adivinar, Spider-Man. ¿Ese es el Dr. Doom? El nombre encaja. Así que... Contra todo pronóstico, lograron reactivar su ridículo robot. Entonces no puedo perder más tiempo aquí. La batalla final se dará en la isla. Así que nos veremos allí. Si la suerte está de su lado. ¿Paradigma eres tú? Creí que estabas muerta. Una traidora muerta. Ya me encargué de todo con la fundación. No necesitas subir conmigo. Pueden regresar con su nave. La dejaron allá atrás. Necesitamos regresar a la isla de cualquier manera. Porque el conflicto cero está cerca de terminar. Y bueno amigos, aquí termina el cuarto número de Fortnite por Marvel. Y la verdad es que estuvo demasiado intenso. Espero que les haya gustado y si fue así no olviden dejar un like y suscribirse. También pueden seguirme en Twitter donde estoy muy activo todos los días y ahí podemos hablar un poco. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Un abrazo y adiós.